1, 2, 3, 4 Hoy disfrutamos a Cristo Pues solo Él nos libera En Él fuimos perdonados La más grande alabanza Él Glorioso cuando despertar Busca una, me vuelve a los otros la mar Ven a mí, Espíritu Vuelta a tu poder De levantarme por más de ti Se haga de los cielos hoy Y que tú pienses que te desmayo Que nosrollamos una vez Oye, oye 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 Para todo el que está herido Llega el sonido de gozo Él viene a restaurarlo Camasando a la balsa Llega el sonido de gozo Es glorioso cuando te desesperas Si busco ahora te vuelves a los otros a más Vuelta a ti, Espíritu, vuelta a tu poder Tenemos sangre por más de ti Se anda abierto Que lo soy Que lo sé Me desca hoy Nuestro sonido Que lo sé 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 ¡Suscríbete al canal!